El 70% del universo es algo desconocido, es la llamada energía oscura. Entender su naturaleza es uno de los problemas más importantes de la astrofísica actual y a eso se dedica un grupo de investigadores desde Teruel. Esto que ven desde el satélite, desde el Google Maps, es el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, una infraestructura científica singular ubicada en la Sierra de Jabalambre a casi 2.000 metros de altitud. Así se les ve a ellos desde fuera, pero ¿qué observan sus investigadores desde dentro? Desde sus dos telescopios gigantes. Pues esto, estrellas, galaxias y además lo hacen en unas condiciones óptimas para cartografiar el cielo, que es su objetivo principal. De todo ello vamos a hablar hoy con Javier Cenarro, que es director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, que gestiona el Observatorio de Jabalambre. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué tiene el cielo de Teruel para que desde allí se pueda observar eso, el cielo, las estrellas, las galaxias? Bueno, pues el cielo de Teruel es uno de los mejores lugares en la Europa continental para poder hacer astronomía profesional. Entonces cuando... Todo el cielo...